¡Suscríbete al canal! Pero optó por hacerle caso a sus raíces culturales y hoy es probablemente la voz más representativa de la canción popular venezolana. José Francisco Pacheco Crocker. Bienvenido, Francisco Pacheco. Gracias, Ernesto. Quítate por favor el tapabocas, que aquí al aire libre, a esta distancia no hay ningún riesgo y además queremos que te aprecien tu lenguaje gestual, quienes nos ven. Además, un espacio tan hermoso aquí. Muy bonito. Las faldas del guaray de arrepanos. Bajo las matas de mango. Así es. Gracias por esta conversación, Francisco. Hoy en Venezuela estamos impregnados del espíritu de Carabobo, de los bicentenarios de la batalla de Carabobo. Y en el campo, digamos, de la historia uno tiene entre sus referentes al negro primero. El negro primero. Y algunos te ven a ti también como el negro primero del canto venezolano. ¿Cierto o falso? Bueno, hay un cariño muy especial del pueblo venezolano hacia lo que es el canto de Francisco Pacheco. Y yo vengo precisamente de esa tierra afro, de la costa de Aragua, del pueblo de Cata, y pues represento mi música. Aunque he tenido la oportunidad de hacer por lo menos una muy alta gama de lo que es la diversidad musical venezolana. Pero siempre, bueno, yo crecí con la parranda, con el golpe de tambor, con el sangueo, los cantos de sirena, los cantos de rogativa. Y precisamente creo que son una de las manifestaciones que mejor interpreto. ¿Quién te puso a ti ese nombre del cantista mayor de la pureza? ¿Tú conoces a Rafael Salazar? Claro. Bueno, ese es un nombre que me puso Rafael. La pureza porque lo que nosotros expresamos a través de la música es esa, la pureza del pueblo. Y él, bueno, decidió en una oportunidad decir que Francisco Pacheco era eso, el cantante de nuestra pureza, el mayor cantante de nuestra pureza. Aunque aquí hay muchos cantantes que hacen expresiones de su música, aún como lo hace Francisco Pacheco, o hasta mejor que Francisco Pacheco. Pero bueno, me dieron, me tocó a mí el apelativo del cantante mayor de la pureza. ¿Cómo haces tú como ser humano para que eso no afecte en demasiada tu vanidad? Porque, digamos, tú mantienes una actitud humilde, ¿no? Pero a cualquiera le dicen esas cosas y se engrandece. Sí, bueno, lo que pasa es que yo vengo de una familia muy humilde. Mi madre era una persona muy humilde. Mi abuela, yo no conocí a Pablo Ervira Croca. Yo no conocí a mi abuela, mi abuela se llamaba Santiago Fiore. Le decían payoya. Y mi mamá me contaba que mi abuela hacía una olla de granos. Y a ella le gustaba mucho sentarse a las puertas de la casa. Entonces, todo el que iba pasando por allí, ella lo llamaba fulano. Ven para que te tomes una tacita de caldo o una tacita de grano. Entonces, yo creo que uno va creciendo hasta por herencia con esa humildad, ¿no? Y después, que yo entiendo que la música que yo hago no pertenece a Francisco Pacheco, nada más pertenece a todo el pueblo. Y la mejor manera de retribuirle ese amor al pueblo es entregándole su música de esa manera. Pues como yo me la aprendí, con esa humildad, con ese amor y queriendo y respetando eso que uno hace. Por cierto que tu mamá era capitana del San Juan de Cata. Sí, una de ellas. Ajá. Pero ese es el culto San Juan Bautista. San Juan Bautista. ¿Verdad? Que admite mujeres. ¿Verdad? Pero tú eres Diablo Danzante de Cata. Y ahí sí que no entran las mujeres, ¿no? Sí, en Cata no. En Cata es específicamente para los hombres. Inclusive, hay una figura dentro de los Diablos Danzantes de Cata, que lo hay en otras manifestaciones o en otras hermandades o cofradías de Diablo Danzante, que es la Sayona. La Sayona y los Sayoncitos. Entonces, esa Sayona es un hombre vestido de mujer. Ella mantiene, puede ser uno o dos Sayoncitos, puede ser hembra o varón. Y esos son como los herederos de la tradición del Santísimo Sacramento. Ellos tienen la prioridad dentro de la cofradía de ascender en lo que es el respeto hacia los Diablos, de ascender mucho más rápido que un Diablo que entre por modus propios. O sea, yo de repente quiero ser hermano del Santísimo, me meto y soy hermano del Santísimo por muchos años. Pero esto, que son hijos de la Sayona, que es la esposa del Diablo, tienen mayor prioridad de ascenso que los otros Diablos que entran por modus propios. No mucha gente sabe que si va a Cata, el día del Corpus Christi, se puede conseguir entre los Diablos a Francisco Pacheca, ¿no? Sí, como no. Con el atuendo de los Diablos. Yo bailo Diablos desde los 10 años. Uno baila Diablos después de que da la primera comunión. Ese es uno de los requisitos. Da la primera comunión y te puede incorporar a los Diablos. Y después que uno entra a esa cofradía de los Diablos, a esa hermandad, para salirte cuesta. Y aunque te retiras, uno siempre queda como con esa espinita, porque tú te acercas a la iglesia cuando los Diablos están rindiendo y a ti te provoca estar ahí. O sea, tú sientes como las ganas, como el hormigueo, la cosa de estar ahí con los Diablos, aún retirándote, ¿no? Dice que el Diablo que se retira no se retira. Siempre permanece dentro de la cofradía. De hecho, los Diablos que se retiran o el Diablo que muere, los Diablos están en el deber de rendirle. Tú llegas a la casa de un Diablo fallecido y tú tienes que hincarte de rodillas y rendirle a ese Diablo. Y cuando tú consigues un personaje ya retirado de los Diablos, tú tienes que rendirle pleitesía. O sea, nosotros cargamos en la indumentaria unos pañuelos, que esos pañuelos se usan porque a los Diablos se le dan las limosnas, lo que llaman el diezmo. Esos pañuelos se usan para que tú se los entregues a la persona que te va a dar la limosna porque el Diablo nunca toca el dinero. Entonces, te lo enrolla, te lo amarran en ese pañuelo y tú te lo guindas, ¿no? Pero ese pañuelo también sirve para acariciar la cara del Diablo mayor, de los Diablos mayores. Con eso tú le rindes homenaje, le secas la cara, lo acaricias, ¿ves? Eso es señal de que tú le tienes respeto a esa persona. ¿Tú llegarás a ser un Diablo mayor? Yo creo que ya soy un Diablo mayor. ¿Ya eres un Diablo mayor? Yo tengo más de 50 años bailando Diablo. Yo tengo 65 y comencé a los 10. Tengo 55 años bailando. Aunque no lo he hecho todos los años seguidos, algunos momentos porque cuando estaba en la parte musical que había fuerza dentro de lo que eran los conciertos, a veces me coincidía y no podía. Y cuando me vine de mi pueblo para Caracas estudiar, duré tres años que no bailé porque decían que yo tenía primero que aclimatarme a la ciudad de Caracas. No me dejaban ir para Cata porque si no, no lo iba a lograr. Pero lo logré aquí estoy. Mira, Francisco, ¿y los Diablos de Cata, como los de otras cofradías, no sienten cierto celo de los Diablos de Yare, que son como los más visibles? No. Los Diablos de Yare son los que más se conocen porque han tenido mayor promoción a nivel de medios de comunicación. Pero fíjate, yo muy pocas veces conozco los Diablos de Yare. Yo no, porque cuando están bailando los Diablos de Yare, estamos bailando nosotros en Cata, y yo sé que están bailando los Diablos de Cuyagua, en Cuyagua, y los de Turiamo en Turiamo. Bueno, los de Turiamo en Maracay. Bueno, los de Turiamo en Maracay, claro. En el 23 de enero, en el Recurso y en la Coromoto. Los de Naihuatá, los de... Este... Entonces, no hay ese momento de sentir celo del uno del otro. Primero porque nos rendimos a una figura importante como el Santísimo Sacramento. Bailamos el día de Corpus Christi. Somos una cofradía o una hermandad que nos dedicamos a ser diablo de amor, a una lucha del bien contra el mal. Entonces, no podemos abrazar el mal, más bien tenemos que erradicarlo. Entonces, no sentimos celo el uno del otro. Muy bien. Mira, Francisco, es una de las manifestaciones que la UNESCO aprobó por gestión del gobierno bolivariano que sea declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. De la Humanidad, como no. Ustedes se sienten especialmente gratificados por tener viva una tradición venezolana que además es patrimonio no solo de Venezuela, sino del mundo entero, ¿no? Sí, como no. Mira, yo pienso que ese es uno de los nombramientos más importantes que tiene una manifestación venezolana porque ya la conviertes en una manifestación internacional, ya se conoce a nivel internacional. Y eso da una importancia de tal manera que los diablos tienen que luchar por que ese nombramiento se mantenga. Nosotros no podemos dejar morir esa... Si lo hacíamos antes, que no teníamos el nombramiento, imagínate ahora que somos patrimonio inmaterial de la humanidad, patrimonio cultural. Pues ahora con más razón, tenemos fuerza y ese sentimiento para que los diablos continúen. Este año debería ser declarada la octava manifestación venezolana que desde el año 2013 de esta parte se ha conseguido, que es el culto a San Juan Bautista, justamente del cual tu mamá era capitana mayor. Sí, yo tengo la dicha de que dentro de mi familia mi mamá fue capitana, pero antes de mi mamá era una tía, una tía de mi papá, Alejandrina Pacheco. Allí desde niño yo empecé a ver lo que era la festividad de San Juan Bautista. Yo iba con mi mamá desde muy niño y a veces hasta me quedaba dormido en un banco y me despertaba con los golpes de tambor y los cantos de sirena. Entonces, yo fui creciendo con eso. Allí aprendí muchas cosas. Aprendí a valorar lo que es la cultura de mi pueblo. No sé, yo pienso que este nombramiento pues va a crear ese mismo sentimiento que ha creado en los diablos danzantes de Venezuela. Va a tener la misma repercusión que con San Juan Bautista. Y después vamos con el Oropo, que se está sustanciando el expediente respectivo. Con sus distintas modalidades. Eso alacaría a todos los Oropos. Se inició el expediente justamente aquí en el campo de Carabobo, a propósito del Bicentenario, en una comunidad llamada La Pica, donde practican el Oropo jorconiao, que se toca con violín y donde las mujeres también zapatean. El único venezolano donde las mujeres zapatean. Sí, porque la mayoría de los Oropos el que zapatea es el hombre. Pero bueno, Venezuela tiene... Tenemos sus características en cada manifestación que nos llega, que nos ha llegado de otras partes. Nosotros le ponemos su toque venezolano. Siempre el toque venezolano. De todas esas manifestaciones, tú te identificas con la música de la costa. Sí. Me identifico porque vengo de allá. Pero yo... Que es de raíz afro fundamentalmente, ¿no? Pero tú sabes qué música me gusta muchísimo. A mí la música oriental. Lo que es cantar un polo, una malagueña, un punto. Eso es... Es demasiado hermoso. A mí me gusta muchísimo lo que es esa parte de la música oriental. Me parece que es una de las expresiones bien importantes dentro de Venezuela. ¿Quién ha visto un negro como yo? Después de la pausa, hablamos sobre ese y otros temas con Francisco Pacheco. José Francisco Pacheco Crocker. ¿Por qué, si eres José Francisco, tu nombre artístico es Francisco? Acércate. O sea, que no sé. Porque en mi pueblo no me decían Francisco. ¿Te decían Francisco, José? ¿Fue aquí en Caracas que... Aquí en Caracas me pusieron Francisco. Y cuando yo llegué a un solo pueblo, todo el mundo me decía Francisco, no me decían José. Nunca me dijeron José. Bueno, Francisco o José Francisco, vamos a explicarle a quienes nos miran que tuvimos que rodarnos hasta un lugar techado porque la lluvia nos corrió, pues. La magia de la televisión. Así es. ¿Quién ha visto un negro como yo? Ese es un tema que aprendiste de tu abuela, ¿no? De tu propia familia. ¿Sabes quién? ¿Tu papá lo cantaba, su mamá también? Mi mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá, mi papá no cantaba. Ah, ¿tú cuánto cantaba? Mi papá era muy hábil con las manos, haciendo paletas para mover los utensilios de cocina. ¿Era artesano? Le gustaba más la parte artesanía. Y trabajaba mucho en lo que era la parte agrícola, la hacienda de cacao, el café de ella en Cátano. Mi mamá sí era de las cantadoras, de las principales cantadoras de ella. ¿Y ella lo aprendió? De su abuela. De su mamá, de mi abuela. De Santiago. De la Fiola, sí. ¿Sabes qué? En los pueblos, sobre todo en Cata, las sanjuaneras tenían su golpe de tambor específico, que cantaban. Por ejemplo, a la señora Hermenegilda Lira le gustaba mucho un golpe de tambor. Y dice, ¡Ay, lo, 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 eh! Ya mi palo se va, mi palo se va, mi palo se va. Y así, bueno, muchas de las cantadoras tenían un golpe de tambor que ellas apuntaban, porque allá al solista le dicen apuntador. Y el golpe de tambor preferido de mi abuela era ese, el negro como yo. Ese golpe se lo aprendió mi mamá. Y yo lo aprendí de mi mamá. Y como todos los golpes de tambor en la zona donde se hace esta manifestación, pues el golpe es un coro y un solo, o un solista que improvisa sobre ese coro. Ese, ese golpe de tambor llegó en una oportunidad al grupo Un Solo Pueblo. Y nosotros decidimos hacer como una versión donde se hablara. Porque ya teníamos como invitado y habíamos conocido al poeta Jesús Rosa Marcán. aprovechando esa poesía tan bonita que tenía el poeta oriental. Y decidimos pues agarrar ese tema y hacer como una especie de conversación. Algo que narrara o que dijera algún mensaje hermoso, ¿no? Y el poeta hizo una letra. Pero como los golpes, por ejemplo, en el caso del negro como yo, el coro original es... Y el solista dice... Y esa famosa frase que dice... Es parte del golpe de tambor original. El poeta se agarró de allí e hizo una letra. Pero esa letra tiene un parlamento mucho más largo. Entonces había que adaptar esa letra más o menos a la parte original, que tuviera algo relacionado con la parte original. En ese tiempo estaba Cheo Hurtado, que es uno de los cuatristas insignes de este país. A él le debemos esa hermosa iniciativa de la siembra del patrón de mi compadre Cheo. Formaba parte de la fila de un solo pueblo. Como cuatrista y como tresista. Entonces yo con Cheo nosotros agarramos la letra que nos dio el poeta de Rosas Marcano. Cheo iba tocando y yo iba tratando de... amoldar esa letra a ese ritmo que estaba haciendo Cheo. a esas melodías que estaba haciendo Cheo. Y por allí más o menos sacamos la melodía, adaptamos la letra a esa melodía del negro como yo. Ese negro como yo ha sido un éxito en toda Venezuela. Casi un himno, ¿no? Casi un himno, como muchos otros temas que interpretó un solo pueblo en su momento. Ese tema, entre otros, es una de las dificultades para satisfacer algún giro, digamos, en el idioma que ha habido recientemente. desde el tiempo de la reivindicación pues de la raíz afro de aquellos que no quieren llamar a los negros sino afrodescendientes. Entonces no rima mucho decir quién ha visto un afrodescendiente como yo. Claro, claro. Tú tienes una discrepancia allí con el movimiento de los afro, ¿no? Bueno, no... ¿Por el uso de la palabra negro? A mí no me molesta la palabra negro en ningún sentido. De hecho, yo tengo amigos, por ejemplo, como Iván, Iván Pérez Rossi, que me dicen negro. ¡Esta es negro! Yo tengo una... Mi hija, Mirla, cariñosamente desde niña, desde muy pequeña, nosotros le decimos la negra. Y eso no quiere decir que sea algo despectivo. Al contrario, la llamamos así por orgullo de esa tierra que nos parió, que es la costa, por ejemplo, en el caso mío, la costa de Aragua. Pero fíjate que en este... Digamos, en este corriente que rechaza el uso de la palabra negro para designar a las personas de raíz afro, aunque todos los seres humanos también somos de raíz afro porque se ha demostrado que digamos que la especie humana viene del África, ¿no? Pero todos sabemos a lo que nos referimos. Han acuñado una frase que dice negro es un color, lo afrodescendiente es una identidad. ¿Tú qué piensas? Yo le tengo una sirena que canta mucho en mi pueblo que dice... Lo es hay el que me dijera negro y el que me dijera negro me pone santa corona hay me pone santa corona porque de enero se viste y hay el santo papá de Roma. Mira tú. Fíjate que también tú has incursionado en algunos otros géneros musicales tú cantaste en un homenaje o tributo a... A Ismael Rivera. A Ismael Rivera, ¿no? A Ismael Rivera. Es tarde, ya me voy. ¿Cómo es que dice la canción? Sí, mi negrita me espera. Es tarde, ya me voy. Mi negrita me espera hasta mañana. Fue con saxomanía, ¿no? Con saxomanía. Con saxomanía. Me invitó Rodolfo Reyes. Pero ellos también hicieron un tributo a Roberto Roena. Ajá. Y en ese tributo a Roberto Roena me invitaron a cantar dos temas. Marejada Feliz y La Distancia, que es un tema de Enrique Hidalgo. Ajá. Que popularizó el pichón o Alberto Ibarreto. Y también... Y ha cantado merengue, ¿no? Con Juan Luis Guerra. Muy bien. Hice con el pavo Frank, un homenaje al pavo Frank. Ajá. Canté mal de amor de Juan Luis Guerra. Hice... Recientemente me invitó Rodolfo un tributo a... a Bobby Cruz. Y... Es un tema de... de Juan Manuel Serra, señora. Que todavía no salió al aire. Está por ahí, se está cocinando. ¿No puedes regalarnos un pedacito? No recuerdo mucho la melodía. Las letras. Porque uno siempre, cuando lo invitan así, tú te llevas tu chuleta y canta, ¿no? Te aprendes la melodía y canta. Pero... Es un tema hermosísimo de Juan Manuel Serra. Ahora, tú nunca has perdido, digamos, esa inclinación natural de tu infancia misma por la música de origen afro, pues, de la costa venezolana, siempre con percusión, además, ¿no? Sí, sí. Yo... Bueno, yo crecí por ahí. Yo crecí en ese ambiente. Pero no te has tentado a convertirte en... cantante de música de salsa, por ejemplo. No, o sea... Yo me enamoré de la música venezolana desde hace mucho tiempo. Yo he tenido gente que se ha acercado a Francisco Pacheco hace muchísimos años estando con un solo pueblo. Me invitaron a ser partícipe de los melódicos en una oportunidad. Yo le dije que no... Bueno, y tocaste con la banda y la gente... En un momento me hizo la proposición de que por qué tú no te vienes y cantas salsa con nosotros. Y yo le dije que no, que yo prefería seguir. Podía hacerlo, no me niego a hacerlo. De hecho, lo hice con ellos ya en tres oportunidades, pero yo creo que mi amor es más por la música venezolana. Hice la... El primer tema que yo canté del ambiente salsero fue de Venezuela para el mundo de Tata Guerra con la banda Sigilosa. Este... Un hermoso tema. Y bueno, por allí... Yo crecí también en ese ambiente salsero porque yo salí de mi pueblo y llegué a Los Rosales a casa de mi hermana Rosa y en mi infancia, en mi juventud, uno compartía mucho todas esas fiestas que se hacían en Caracas a nivel del 23 de enero, de coche, del Valle... Mira, y tú estudiaste en la Escuela Técnica en Magregor, chico. En el Magregor. No coincidimos por razones de edad. Tu conocida al director de la escuela, Santoyo. Santoyo, claro. Fue nuestro gran director, Héctor Santoyo López. Héctor Santoyo. Saludos, si está por ahí. Yo... Pero tú estudiaste mecánica, querías estudiar electrónica... Yo entré a la técnica precisamente porque yo quería estudiar electrónica. No había cupo en electrónica y me dieron la oportunidad en mecánica para cambiarme luego en enero electrónica. Pero me gustó la mecánica, la mecánica de mantenimiento. Y me quedé... Y ese es tu título técnico medio industrial, ¿no? Sí, bachiller industrial. Bachiller industrial. Bachiller industrial, porque tú entras en el cuarto año. Sí. Mención máquinas y herramientas. Había dos maneras de entrar, en el cuarto año o en el primero. Sí. Bueno, yo tuve oportunidad de estar... Yo jugué básquet hasta contra Mamadosa. Claro. Porque Mamadosa estudiaba ciencia. Vecino del coche. En ese momento se abrió lo que es la parte técnica hacia ciencia. Y yo estuve con Mamadosa. Yo hice gimnasia en Magrego con el profesor Miguel de Venezuela Gimnástica. Yo hice como más de 40 exhibiciones de gimnasia con un grupo que se formó allí. Muy interesante. Es que mi idea era salir de la técnica y entrar al pedagógico a estudiar educación física. Y se te atravesó. Se atravesó la música y no me permitió hacer eso. ¿Estuviste cuánto tiempo con Un Solo Pueblo? 25 años. 25 años. Y 25 discos también, ¿no? Más de 25. Más de 25 discos. Y porque... Hay años donde Un Solo Pueblo hizo hasta dos discos. Yo estuve hasta el año 2001. En el 2001, bueno, decidí crear mi propia agrupación. ¿Qué fue lo que pasó con Un Solo Pueblo? Bueno, hay muchas cosas que a mí no me gustaría decirlo, ¿no? Porque Un Solo Pueblo además es una institución que causó un revuelo muy importante en Venezuela con respecto a lo que es la difusión de una música que solamente se conocía en sus lugares de origen. Y hay estudiosos de nuestra música que hablan de dos periodos en la música venezolana. El Quinteto Contrapunto como primer periodo y después Un Solo Pueblo. La inclusión de Un Solo Pueblo dentro del ambiente musical venezolano dio la oportunidad de conocer muchas facetas y muchos géneros de nuestra música que no se conocían. Fue una labor interesante además de investigación musical, ¿no? De investigación de llevar esa música a las instituciones escolares porque en principio Un Solo Pueblo se negaba a ir a una tarima. El trabajo nuestro comenzó en los colegios, en las universidades, en los liceos. Allí comenzó el trabajo de Un Solo Pueblo. Y en algunas instituciones en los barrios donde creíamos que era importante llevar la música a Venezuela. Y todavía la gente te dice por ese nombre del grupo te lo atribuye a ti, ¿no? De alguna manera. Un Solo Pueblo, ¿no te llaman así? Me llaman así. ¿Verdad? Sí, orgullosamente, bueno, yo acepto que me digan así. Eso no se puede borrar. Aquí entre nosotros que nadie se entere, ¿qué fue lo que pasó con Un Solo Pueblo? No, mira, yo más que todo creí la necesidad ya después de varios años y de aprender porque Un Solo Pueblo, yo aprendí mucho con Un Solo Pueblo. Tuve la oportunidad comenzando Un Solo Pueblo de conocer muchos cultores que nos enseñaron a querer y a interpretar su música. Y a través de ese conocimiento yo sentía que ya era momento de hacer algo pertenecente a Francisco Pacheco. Y mucha gente alrededor de Francisco Pacheco decía, bueno, pero así como en la salsa, por ejemplo, Oscar se abrió e hizo su propio proyecto. ¿Uno va a hacer tu proyecto en algún momento? Bueno, me propone el año 2001 crear Francisco Pacheco y su pueblo y además... Pero entonces fue un tema de vanidad personal, de organización en general. De, digamos, de ganas de tener algo propio. Sí, digamos que sea eso, pues, vamos a llamarlo de esa manera. O sea, sentía que era el momento y había la necesidad de hacer algo que, que, que le diera personalidad a ese conocimiento que adquirió Francisco Pacheco y que, con gente que estuvo a mi alrededor dentro de la fila de un solo pueblo, como Luis Silva, Joey, Antonio, Joel Izaguirre, Marino Zambrano, William Ávila, Enrique Vira, mis hijos, Francisco Pacheco y Mirla. Pues, dale. ¿Qué es Francisco Pacheco y su pueblo? Y su pueblo. ¿Y cómo te ha ido con esa agrupación? Mira, maravillosamente bien. En este momento, yo creo que todas las agrupaciones estamos aguantados, ¿no?, por la cuestión de la pandemia, pero desde que nosotros comenzamos en el 2001, fue un trabajo bastante constante. Hemos hecho cinco discos y un disco de éxitos y muchas presentaciones a nivel nacional e internacional también, pues hemos tenido oportunidad de viajar afuera, de mostrar nuestra música fuera de la frontera de Venezuela. Todos los temas de la música venezolana son muy buenos. Muy buenos. Excelente. O sea, Venezuela tiene una diversidad musical increíble y lo conversábamos antes de la entrevista que es muy difícil atribuirle a Venezuela un solo ritmo, una sola identidad. un solo ritmo, un solo género es difícil. Ni siquiera el joropo que tiene tantas variantes es, digamos, homogéneo, ¿no? Quizás el joropo llanero es el que más se conoce a nivel internacional, pero nosotros tuvimos hace cinco años la oportunidad de estar en un festival en Bilbao que se llama Exhibe Música y allí, bueno, nos presentamos junto con grupos de Colombia de varias partes del mundo. Allí se acerca mucha gente que son como ascaos de la música, los que van a ver los talentos de los distintos países para invitarlos a los distintos festivales que hay. y la sorpresa que ellos se acercaban a uno y le decían yo no sabía que esa música que ustedes tocan es venezolana porque es tanto ritmo. Nosotros no sabíamos que en Venezuela había tantos ritmos. Entonces, nosotros tenemos mucha diversidad musical y quizás eso es la traba como para tener como tiene Cuba el son que lo identifica o Argentina el tango o Dominicana su merengue. se nos ha hecho un poquito difícil. El joropo llanero ha sido uno de los géneros que más nos ha acercado hacia la parte internacional. Pero nosotros tenemos ritmos aquí que se pudieran trabajar para tener por lo menos algo que nos identifique aunque pudiéramos trabajar muchos ritmos que son bastante interesantes sobre todo en la zona del Caribe que además son muy hermanos a mucha música de la zona del Caribe. La gaita tambora es muy hermana de la cumbia colombiana. Entonces pudiéramos tener esas caloncitos por allí y trabajar algunos géneros parecidos a otros géneros que hay fuera para poder acercarnos un poco más hacia la parte internacional. Ahora yo te estaba diciendo que todos los temas no podemos decir que no exista una riqueza en toda la producción en la creatividad musical venezolana y que no haya un cariño especial por un catálogo gigantesco de temas musicales. Pero de todos ellos hay uno que se llama Viva Venezuela que tú interpretas. Ese tema no es como un himno Francisco cuando tú lo has interpretado en el exterior aquí mismo en Venezuela ¿qué reacciones percibes? Mira las parrandas son temas que se prestan para improvisar una parranda tú la puedes tomar y dentro de ese tema que tú desarrolles puedes cantar cualquier tema valga la redundancia que se te parezca. Viva Venezuela es un tema que habla sobre nuestra historia un tema dedicado a Simón Bolívar y el que cante Viva Venezuela siempre va a sentir ese orgullo de poder expresar a través de los versos o agradecer a través de los versos a ese genio que fue el libertador para darnos la independencia. Viva Venezuela tiene muchas versiones dentro de esas versiones por ejemplo ahorita que se que se viene la celebración del del bicentenario de la batalla de Carabobo hay una versión de Viva Venezuela que se encargó a la agrupación Francisco Pacheco y su pueblo por supuesto los versos además de hablar de Simón Bolívar pues se refieren a todo lo que tiene que ver con el tema eso no no creo que vaya más allá de otra cosa sino improvisar y darle ese sentido de coherencia que puede tener un coro hacia lo que es la versatilidad que sienta el venezolano cada vez que interpreta un tema tú puedes agarrar la matica la matica para mí que significa una constancia algo que que de repente puedes sufrir en algún momento pero que te paras y te levantas verano con ella y ella desde cita siempre adelante a través de ese tema tú puedes improvisar muchas cosas y no necesariamente la gente va a decir bueno pero tú estás cantando un tema aunque aunque hagas temas que de repente te llamen alguna reflexión algún ideal no tiene por qué decirte que no mira este le está cantando al comunismo precisamente ¿le han dicho eso? estamos no no necesariamente nosotros nosotros hay el pueblo utiliza canciones por ejemplo los zulianos se caracterizan mucho porque en su momento la gaita servía para este protestar para decir las verdades como la grey zuliana como la grey zuliana entonces no es solamente la gaita hay muchos temas inclusive no para protestar temas hasta para comunicar cosas hay uno hay un canto de trabajo que se hace en la zona del oriente del país que es el yoho para la recolección del café que la gente ¿el café y el cacao o solo el café? café le dicen yoho canto de café que los pobladores lo utilizaban para pasarse mensajes de repente para citar a una muchacha a algún sitio entonces tenemos todas esas posibilidades con la música y la música eso es un lenguaje que muy fácil puede llegar al conocimiento de la colectividad entonces hay que aprovecharla de cualquier desde los distintos puntos de vista aprovecharla ¿podrías seleccionar tú alguna canción que te guste más que todas las demás? oye no sé porque he cantado tantas ¿no te la has planteado nunca? no nunca me he planteado un tema específico así que me gustan mucho los cantos de sirena eso que yo te canté ahorita porque yo crecí y escuchaba a mi mamá en la mañana a las 5 de la mañana cuando mi mamá se paraba cercano a la a la fiesta de San Juan Bautista se paraba a hacer las arepas para ir a trabajar cantaba cantaba sirena en ese silencio de la mañana de repente ella cantaba una sirena y otra en su casa haciendo las arepas en su fogón le contestaba o de repente en el conuco mi mamá se cantaba una sirena y mi tía la albina que estaba un poquito más abajo le contestaba entonces eso primero que te causa una impresión y después tú te vas enamorando de eso porque ahí está la comunicación de lo que es el pueblo cuando tú escuchas yo me enamoro de esos cantos de sirena porque además tienen una hermosura y un sentimiento eso te toca a ti tu infancia tus primeros años ¿verdad? ¿cómo sientes tú ese recuerdo cuando escuchas por ejemplo ese lugar común negativo según el cual el venezolano aflojo recordándote de tu mamá cantando a las 5 de la mañana mira no vale hay un tema yo te lo voy a referir hay un tema que se llama Juan Bimbe no es flojo nada que cantaba mi tía la albina en cata y hablaba de eso ¿cómo decías? de Juan Bimbe ay Juan Bimbe dicen que Juan Bimbe es malo ay Juan Bimbe Juan Bimbe no es malo nada ay Juan Bimbe que Juan Bimbe lo que tiene ay Juan Bimbe la cabeza colorada ay Juan Bimbe dicen que Juan Bimbe es flojo dicen refiriéndose al pueblo pero el pueblo venezolano no es flojo sino vete al campo para que tú veas cómo trabaja la gente en el campo ¿sí? y muchas de esas de eso que nosotros nos comemos aquí en la capital viene del campo quiere decir que Venezuela no es flojo muy amoroso y ahí está mi cuñada Mérida la hermana de mi esposa y su hermana Mileida con los hijos y bueno está parte de la familia ¿qué es para ti Candra? ¿qué significa para ti? oye primero el pueblo que me dio la vida el pueblo que me dio nacer el pueblo que me enseñó mis primeros pasos mi familia allí creció mi familia allí conocí a mi esposa Mirla de allí parte lo que es la educación de mis hijos aunque Mirla hija nació en Caracas pero nosotros vamos a Cata mucho y toda esa vivencia toda esa cultura que hay en Cata pues se transmite de generación en generación así como yo aprendí de mi familia de mis padres pues ellos también han aprendido entonces Cata es lo que me ha dado la enseñanza y lo que me ha ayudado a crecer y a amar esto que ha sido mi vida que es la música tradicional de Venezuela ¿cómo ve la gente de Cata el hecho de que allí en algún momento se autorizó la construcción de un super edificio que está en toda la orilla ¿vale? eran como siete eran siete el proyecto eran siete edificios afortunadamente se pararon y lograron hacer dos pero era una una infraestructura que prácticamente le quitaba toda la visión a la playa a la bahía eran imagínate a lo largo de la bahía nosotros tenemos dos partes en Cata que son lo que llamaban la parte privada donde existía un club que ni siquiera nosotros los coterráneos de Cata nos dejaban entrar para esa parte que llamaban la Cata privada y después estaba Cata Pública que nosotros allá le decíamos canicán este en esa parte de la Cata Pública era donde se iban a construir los edificios eso iba a tapar todas las visibilidades de la playa están dos edificios allí mucha gente no les gusta todavía pero ahí están ya están hechos ¿no? sí, ya están hechos pero la gente del pueblo vio eso como una oportunidad para el desarrollo del pueblo como una competencia del turismo con las actividades quizás en su momento lo que fue un campo de trabajo para la gente pero desarrollo de que allí no viven la gente de Cata en ese edificio allí viven la gente que tuvo oportunidad de comprar un apartamento la gente de Cata no vive allí algunos catenses viven trabajan son conserjes y vigilantes pero como como residencia como desarrollo habitacional no ha generado ninguna ayuda pues dentro del pueblo Francisco tenemos que hacer una pausa al regreso vamos a hablar un poco de la actualidad venezolana ¿te parece? sí, tranquilo vamos a la pausa y venimos enseguida con José Francisco Pacheco Crocker José Francisco Pacheco Crocker ahora la gente nos ha empezado a decir así querrá decir que el programa se dé pues un poquito mira Francisco Pacheco tú empezaste cantando a cambio de un refresco a la señora Baudalina ¿no? Baudilia Baudilia eso era en el cementerio en el cementerio aparte lo que llaman las luces en el cementerio la verdad es que de niño yo venía de Cata pues mi mamá a visitar a mi hermana ahí en el cementerio muy cerca de su casa había una señora que vendía refresco entonces yo a mí de niño me gusta el canto y yo a Rocola vi mucho una Rocola que había cerca ahí en el Cata y ahí se escuchaba todo y se escuchaba ranchera y se escuchaba ballenato y se escuchaba pop bueno salsa de lo que sea la música de Julio Jaramillo entonces a mí me gustaba imitar todas esas cosas canciones mira hazte la idea de que llegó la señora Baudilia y te dice cántame una canción y te doy un refresco ¿qué le cantaría ahorita? ahorita bueno le canto Viva Venezuela dale pues Viva Venezuela mi patria querida quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar todo eso se lo cantaría además con los versos que he tenido oportunidad de cantar dentro de ese tema le puedo cantar muchas cosas puedo cantar tiene hábito negro como yo o le puedo cantar no me diga más cuñado que tu hermana me dejó llámame como tú quieras pero más cuñado muchas cosas mira te van a dar tu refresco de retribución me van a tener que dar el refresco por la señora Baudilia ya me lo gané pero Cristiano Ronaldo dirá no tomes eso tomas agua yo vi la acción unos segundos que costaron miles de millones a la Coca-Cola ¿no? verdad que sí mira ¿cómo estás viendo Venezuela hoy? Francisco Pacheco bueno bajo un un fuerte asedio que realmente nos tiene preocupados a todos los venezolanos y después esto que estamos viviendo que no ha sido muy usual que es lo de la pandemia que ha mermado mucho lo que es la productividad del venezolano el trabajo sobre todo en la parte musical es prácticamente nulo eso nos preocupa muchísimo una Venezuela que que realmente tenemos que tomarla como en serio y tratar de de sacar esta Venezuela adelante ¿qué recomendaciones harías tú como artista? ¿como artista? a los ciudadanos al gobierno a los empresarios a los trabajadores a los venezolanos en general es un poco difícil tener que ir a los sitios de trabajo por el cuidado que tenemos pero yo yo pienso que con las medidas de bioseguridad cumpliendo con las medidas podemos seguir trabajando por una Venezuela ayudando a esta Venezuela que tanto nos necesita nosotros los artistas estamos prestos para que en algún momento y con mucha seguridad y mucha mucha conciencia pues poder seguir haciendo nuestro trabajo que es el trabajo de difundir la la cantidad de música que tenemos si nosotros podemos encaminarnos por allí creo que hay otros sectores también que quisieran hacer lo mismo y es una manera de poder ayudar a este país a salir adelante mira mira el hecho de que tú has aparecido en actividades públicas con digamos figuras del gobierno te han asociado y tú mismo creo que en algún momento has expresado alguna opinión política digamos favorable a la revolución bolivariana tú me corriges sí yo he estado o sea mi trabajo ha sido más que todo a través de muchas instituciones y eventos que se han montado a nivel de gobierno porque no 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 vamos a decir mentiras si se han dado muchos eventos a nivel del gobierno y uno como músico este siempre he tenido la oportunidad de que me contraten para hacer música y eso de repente a mucha gente a lo mejor no les gusta pero uno debe ser respetuoso de todo lo que lo que es el sentido de cada de cada quien la ideología de cada quien y eso te ha traído consecuencias negativas no digamos que no yo tengo muchos amigos que son contrarios de repente a lo que yo siento y así como yo los respeto a ellos ellos me respetan a mí hay gente que de repente se acerca y te dice cosas no en un sentido de agresión ni muchas menos pero estamos en un mundo multipolar y yo creo que hay que respetar las condiciones y las opiniones de cada quien ¿qué podemos hacer Francisco para apoyar a la música venezolana? a ese catálogo de géneros que tú has estado interpretando incluso aquí yo creo que primero que todo este llevarla o sea tratar de llevar esa música a todos los niveles de nuestro país enseñarla dictar talleres donde los jóvenes puedan apreciar y puedan querer nuestra música si nosotros si los muchachos que son la generación de relevo no conocen la música las tradiciones venezolanas no vamos a lograr nada porque en lo que se acaban los viejitos como yo se acabaría lo demás entonces ganarnos esos jóvenes enamorarlos de la música venezolana ¿cómo hacer eso frente al reggaetón por ejemplo y otros ritmos que son pegajosos y que los niños lo empiezan a atarear desde niños? mira la música furánia ha llegado desde muchos años y y y los que hemos hecho el trabajo de rescatar y difundir la música venezolana hemos tenido pues ese trabajo de luchar contra esas corrientes que nos llegan y y aquí estamos o sea nos hemos mantenido yo tengo 45 años fueron 25 en un solo pueblo y 20 con la agrupación Francisco Pacheco y su pueblo que lo cumplimos ahora el venidero 14 de septiembre entonces son 45 años trabajando así como Francisco Pacheco hay una cantidad de gente que no ha mermado su su labor de de difusión de nuestra música entonces ese 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 conocimiento hay que mantenerlo hay que esos esos grandes escultores hay que por lo menos darle la facilidad de que ese conocimiento se se lleve pues a a las instituciones a los colegios a las universidades se dicten talleres en instituciones nosotros estamos haciendo un trabajo que nos llamó el el admirante Rattia Jiménez Rattia para un poco reactivar lo que es la identidad musical de los rock los rock tienen una relación muy estrecha con la identidad cultural de la isla de Margarita y de la guaira pero se ha ido perdiendo entonces él hizo contacto con algunos escultores como Dicey Iván Pérez Rossi Oscar Lista Mil La Hija este un poco para para incentivar a la gente de los rock que aprecien su además que los rock es un centro turístico muy importante y pudiéramos a través de esa diversidad pues mostrar al turista que visita los rock todo ese conocimiento musical que tiene Venezuela entonces así como nosotros estamos haciendo ese trabajo se puede masificar a nivel del territorio nacional todos esos cultores que estamos ahorita sin hacer nada prácticamente aprovechar esta coyuntura de la pandemia y llevarlos a los colegios a las instituciones a impartir conocimientos sobre la música venezolana ¿Cómo hacer que esas actividades puedan sustentarse en medio de unas condiciones económicas adversas? ¿Qué has reflexionado tú al respecto? Yo pienso que se puede hacer o sea lo que hay que tener la voluntad no sé asumir algo nosotros lo estamos haciendo allá y estamos viviendo las mismas condiciones que está viviendo del país sin embargo lo estamos haciendo cuando tú vas a una a una festividad de San Juan Bautista tú busca los medios ¿verdad? allí tú no estás percibiendo ningún salario ni mucho menos lo estás haciendo por una devoción pero busca los medios de cómo llegarle entonces pudiéramos también en este sentido aquí hay un movimiento muy grande en Venezuela sobre todo en Caracas un movimiento muy grande de celebración de varias manifestaciones culturales venezolanas y toda esa gente lo hace de manera voluntaria así como esa gente lo hace de manera voluntaria yo pienso que nosotros pudiéramos ir incentivando un poco más a los cultores a poder llegar a cada uno de estos centros a la población a enseñar y ayudar también a la gente del sitio del lugar de los pueblos para que su cultura no se pierda yo creo que es uno de los trabajos importantes que deberíamos hacer lo que de alguna manera nos involucramos con la música venezolana fíjate que para muchos fue una sorpresa que cuando una de estas agresiones múltiples que ha habido contra Venezuela se produjo un episodio en Chuao ahí en la costa de Aragua y fueron pescadores artesanales los que detuvieron a unos mercenarios incluyendo dos marines norteamericanos el pueblo de Chuao mira Chuao no tiene carretera y no porque no se haya intentado hacerlo sino que ellos no lo han querido porque el acceso de Chuao se hace a través de la lancha incluso llevan caminos sobre Peñero Chuao es un pueblo que se ha mantenido virgen muy original con todas sus manifestaciones mira reales autóctonas originales tienen sus diablos también danzantes tienen diablos danzantes de Chuao y han trabajado sobre todo una agricultura importantísima porque es uno de los cacaos más importantes que hay a nivel mundial el cacao más reconocido a nivel mundial es el cacao de Chuao y aún hoy Chuao con todo ese bombardeo que hay mantiene su cultura yo en estos días tuve en conversaciones con una gente que está trabajando en Chuao y me mostraron unos videos de la gente de Chuao haciendo música que ellos crean allí pero a través de un colectivo completo de la población tocando cuatro y haciendo parranda y haciendo letras que incentiven y que llamen pues la atención de la gente de Chuao involucrándolos dentro de su propia manifestación en las declaraciones de las personas que resultaron detenidas incluyendo los extranjeros en esa operación ellos manifestaban frustración porque les habían dicho que apenas ellos llegaran iban a conseguir apoyo popular y más bien fueron los pobladores los que contribuyeron a su detención ¿no? ¿Cómo explicar eso? ¿Por qué pasó eso? Bueno porque hay un pueblo muy dado muy arraigado a lo que es su país pues nosotros queremos nuestro país y cuando se presenta una situación como en el caso de Chuao el pueblo se presta para colaborar y yo siento que 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 en ese momento en ese momento mucha gente del pueblo estaba como preocupada por lo que estaba pasando ¿no? Le llegó la oportunidad al pueblo de Chuao y ellos lo pensaron dos veces yo sé que el pueblo de Chuao es un pueblo que es palante y y por eso te decía lo de su cultura son gente que han han tratado de mantener su cultura y se han se han opuesto que se le haga una carretera porque ellos dicen en el momento que se haga una carretera nos llega este otra otra cultura para acá otra no sé otra cantidad de gente que nos va a echar a perder al pueblo entonces Chuao es un pueblo además nosotros somos un pueblo que crecimos este bastante golpeado y hemos hemos ido a través de nuestro trabajo creciendo desarrollando nuestra gente y y pienso que por allí vino la la reacción del pueblo de Chuao y pasó algo parecido también en la Guaira con una faceta también de esta misma operación y pescadores no sé que tiene particularmente digamos el oficio del pescador ¿no? de la costa venezolana aragüeña de la pescación central o sea es el mismo oficio vienen de la misma vertiente de trabajar en el mar de llevar sol de trabajar de noche de ausentarse de su casa por mucho tiempo sin saber del regreso porque después que el pescador está mar afuera este uno sabe si es que puede suceder algo y no regrese entonces hay muchas cosas que que te van creando como un cierto sentimiento de pertenencia ¿verdad? que es lo que siente el pueblo venezolano a la hora de de defender su situación me cuentan que con todo esto del bloqueo las dificultades digamos hay muchos pescadores que les ha costado hacerse a la mar con sus botes peñeros y que han empezado a utilizar tripas de gandolas o de camión nosotros utilizamos las tripas hace muchos años para ir a pescar como no teníamos oportunidad de comprar un salvavidas no teníamos que comprar salvavidas bueno pero eso es para nadar pero esto lo estamos utilizando para ir a pescar para la pesca para la pesca nosotros utilizábamos el tallo de la mata de cambur de la flota entonces lo utilizábamos como flotador ya que no teníamos salvavidas utilizábamos eso mira tú te cautivaste con la música venezolana a través de tu madre de tu abuela bueno yo lo conocí mi abuela no la conociste mi abuela materna mi abuela paterna si la conocí dominga dominga pacheco ok pero bueno te viene de familia y te viene del entorno porque además tú has dicho aquí que Cata es tu familia más allá de si son familia de sangre o no tú te sientes además que sí son así muchos en Cata somos familia un pueblo un pueblo familiar ok hay pocos apellidos Díaz Lira Finol Fiole perdón muy pocos apellidos diferentes y entonces la gente dice bueno que todos somos familia mira pero en ese cuadro tú crees que los niños de hoy tienen esa misma fascinación que tú desarrollaste cuando niño por tu cultura por tu identidad o está en peligro bueno si no es lo que yo te decía si no se conoce si no se las enseñamos sabemos que está en peligro nuestra tradición el deber es enseñar por allí deberíamos comenzar por esa generación de relevo el cautivo del niño enseñarle al niño nuestra manifestación para que ese niño vaya creciendo con ese arraigo hacia lo que es la tradición venezolana y a ti si a ti en tu casa te crían con unos buenos principios puede venir lo que venga y usted no se sale de su principio ok tú tienes dos hijas y un hijo yo tengo dos hijas mirla y verónica ambas les gusta la música conmigo está mirla en el grupo francisco peteco y su pueblo está mirla y está francisco hijo verónica está fuera del país y nietos tengo a santiago que es el mayor que es hijo de verónica y tengo a francisco y a lía y ya apenas va a cumplir un año dentro de poca y tú querrías que esos nietos tuyos fuesen diablitos claro de la la cofradía de los diablos danzantes de cata eso se hereda también no has dicho que tienen incluso posibilidades de ascender y puedes ingresar como promesero como hermano del santísimo si te quiere hacer hermano del santísimo este y o sea si hay algún algún personaje alguna persona en un pueblo que quiera pagar una promesa y quiere echar un como se dice ya en el albor popular un diablo a la calle yo salí la primera vez que yo bailé diablo fue una vecina que le pidió a mi mamá que me que ella quería pagar una promesa y que si ella me podía utilizar a mí como como promesero pues para para bailar o sea tú pagaste la promesa de una amiga de una señora y de allí en adelante mi mamá mi hermano que ya murió hace ya un tiempo Luis Florencio era diablo pero él se vino nosotros en Cata teníamos oportunidad de estudiar hasta el quinto grado para tú superarte a nivel de estudio tenía que salir de allá entonces él se vino para seguir adelante y mi mamá después que yo bailé la primera vez diablo le dije bueno entonces tú vas a hacer la continuidad de Luis Florencio tú vas a seguir bailando diablo lo que él no pudo hacer lo vas a hacer tú pero yo también tuve que salir después entonces me gustaría bueno que parte de mi familia entrara parte de mis hijos de mis nietos entrara en la cofradía tiene que ser hombre por eso no no le no le pido a Mila que se que se incorpore pero tienen que actualizarse también con el con la reivindicación de género hay hermandades de los diablos de se aceptan mujeres ¿tú crees que eso pasa en Cátara en algún momento? perdón en Yare están incorporadas las mujeres pero en otro oficio dentro de los diablos no como como danza no como diablas ¿pero tú crees que eso cambia en Cátara alguna vez? no sé yo creo que no por los momentos no nosotros somos diablos que no entramos a la iglesia y teníamos un cura hace poco que estaba incitando a los diablos a entrar a la iglesia y pero nosotros siempre mantuvimos la 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 cuestión de que el diablo más bien se rinde es un diablo que se rinde ante el Santísimo que respeta todo lo que tiene que ver con la iglesia y entonces por respeto a la iglesia diablo al fin que fue sacado de los predios celestiales pues no puede entrar a la casa de Dios es un poco difícil de comprender para algunas personas que ustedes creen en Dios y a la vez son diablos si somos diablos pero diablos y es una lucha de bien contra el mal diablo de amor y de fe diablos que hacen bien más bien que hacen bien no mal que luchan contra el mal miedo de que tenerle a otros diablos de otro tipo mira llegó el final hay otros diablos que se hacen daño que se hacen daño eso precisamente mira que te parece si despedimos con un tema vale que le cantarías tú al pueblo venezolano que te mira por estas cámaras al pueblo venezolano como no tengo instrumentos para acompañarme de los cantos que yo te decía los cantos de sirena ya prácticamente tenemos a San Juan cerquita por ahí cerca o estamos en pleno mes o muy cercano al mes de San Juan y vamos a podríamos hacer un poquito el canto de la sirena aparte de que este año porque a finales de año debería la UNESCO aceptar la postulación que Venezuela ha hecho con un expediente bien sustentado armado con las comunidades para que sea declarado este culto a San Juan Bautista todo la digamos lo que envuelve el San Juan que no es el santo sino es en general todo el impacto cultural que se genera alrededor suyo como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad San Juan Llegó San Juan a esta casa Llegó San Juan a esta casa que la hizo con el tiempo Lo es que la hizo con el tiempo y le quedó tan bonita hay que se parece a su templo a Dios Ningún santo ha merecido hay ningún santo ha merecido lo que mereció San Juan hay lo que mereció San Juan que Cristo como lo quería hay lo puso de capitán no canto la despedida Ernesto no canto la despedida porque eso no se usa más hay porque eso no se usa más quien se despide cantando hay más que despedido muy bien felicidades Francisco Pacheco muchas gracias hermano gracias a ti por la invitación larga vida a tu voz y a la cultura venezolana gracias mucho cariño dale un mensaje a los lados a la gente como no Venezuela es un país hermoso Venezuela es un país que que su música puede abarcar muchas cosas con un sentimiento muy grande con un amor muy hermoso hacia lo que es nuestra identidad musical y como tal debemos defenderla vamos a enseñar a nuestros hijos a querer a nuestra música a querer nuestra música a apreciarla a adorarla porque nos pueden dominar más por no querer nuestra cultura si queremos nuestra cultura olvídense que nos van a dominar aquí estaremos con la diversidad musical y el patrimonio tradicional de la música venezolana que viva Venezuela que viva mi patria querida quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar nada más y nada más por el pueblo venezolano gracias mi querido José Francisco Pacheco te pido que te coloques tu tapabocas yo me pongo el mío me quito el mío y le digo a quienes nos han acompañado que ha sido un placer acompañarlas y acompañarlos y los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por usted yo me pongo el mío y ¡Gracias!